Solo me queda una cuestión por comentaros también de lo que decíamos. ¿Se puede renunciar a una mesa electoral? Si me toca ser tanto titular como suplente, ¿tengo excusa para no ir? Sí, pero muy pocas. La primera es una causa médica grave que puedes justificar a priori o a posteriori. A priori porque tienes una enfermedad grave, porque te van a operar ese día y la fecha está puesta. A posteriori porque has tenido un accidente de tráfico y evidentemente eso no lo puedes controlar o no sé, te has caído por las escaleras, lo que sea, ¿vale? También, una cosa curiosa, si eres director de un medio de comunicación de información general, luego comenta Garnazo el cuidado de los hijos, la norma es más específica, habla de si eres madre, madre de niños menores de nueve meses en periodo de lactancia, ¿vale? También no hace falta decir, pero la norma sí que lo indica, te puedes librar de ir al colegio electoral si estás en la cárcel. Y la última, ser discapacitado.